En los próximos días el tranvía de Bilbao estrenará la ampliación de la línea que llegará desde la actual parada del Hospital de Basurto hasta la Casilla. Se amplía el trazado del tranvía en dos paradas, unos 700 metros, y la característica diferenciadora con el trazado actual es que tenemos un tramo compartido con autobuses y una de las dos paradas es compartida también con parada de líneas de autobús de Bilbao Bus. Con la puesta en marcha de este tramo del tranvía se deben intensificar las actuaciones para que no se produzcan accidentes. Lo que más se suele ver es el despiste de la gente o la mala costumbre de la gente de cruzar por donde no deben. Para evitar sustos e impulsar una convivencia segura entre los peatones, los vehículos privados y el tranvía habrá que tener en cuenta una serie de recomendaciones. La primera, el tranvía siempre tiene prioridad sobre cualquier peatón o vehículo con luz naranja intermitente en los semáforos, incluso si hay, habría en la señalización. Está prohibida la circulación de vehículos y peatones por el trazado del tranvía salvo en los lugares habilitados para ello. Cuando circules con cualquier vehículo recuerda que no debes detenerte sobre la zona del pavimento pintada con cuadrículas amarillas. Un tranvía que se aleja de la parada puede esconder otro tranvía o autobús que llega en las proximidades de las paradas, aumenta la prudencia y ve despacio. Si tu garaje está junto a las vías, antes de entrar o salir, comprueba que no se acerque ningún tranvía. Evita usar el teléfono móvil o el MP3 en las proximidades del tranvía para escuchar con claridad la campana que avisa de la llegada del tranvía. El tranvía es un modo de transporte seguro, cómodo y accesible para todos, no genera emisiones contaminantes y contribuye a descongestionar el tráfico. Estas normas hay que empezar a practicarlas incluso en la fase de pruebas que ya está en marcha con el fin de evitar accidentes. El primer objetivo es ver que todas las instalaciones, tanto vía como señalización, están adecuadas para iniciar la explotación comercial. Entonces con estas pruebas lo que estamos haciendo es probar la señalización. Esos triangulitos con esa raya, esas son las señales propias tanto de autobuses como de tranvías, entonces lo que estamos con estas pruebas es ver que funciona correctamente. Nosotros tenemos prioridad semafórica, entonces esta señalización lo que nos garantiza es que tengamos prioridad sobre los demás vehículos. Lo que estamos haciendo ahora es precisamente eso, ver que nos garantiza la prioridad. Ahora se está produciendo una de las características. Esto es una de las novedades que hay en este trazado, la parada compartida con otros autobuses. Pues habéis podido comprobar cómo entra un autobús, coge gente, ahora entraría un tranvía, paramos, cogemos gente y continuamos. Todo preparado pues para que los ciudadanos podamos acceder al nuevo tramo del tranvía en Bilbao. Gracias. Gracias.